Todos los de pueblo Chamula están aquí para pedir asilo, porque allá hay mucha violencia y mucha pobreza, entonces los políticos se apoderan, por lo mismo venimos a pedir asilo, a ver si nos pueden brindar algún apoyo. Es una migración que viene de San Juan Chamula, Chiapas, es de la etnia central, y una poca migración del estado de Guerrero. Lo que argumentan ellos, los testimonios que dan, han sido desplazados por un líder que hay en su comunidad, se llama Juan Chilón, que es el represor de ahí, la violencia que viven y el miedo que tienen a ese líder, el que platica la mayoría, que es un líder represor, es un líder que manda a matar a la gente, que los reprime, que los agobia, entonces por esa razón tuvieron que salir. ¿Qué motivó a salir de allá, de su lugar de origen? Tenía miedo de amenazar. ¿Amenazan con golpear o con matar? Con matar, porque saben que el presidente es tan de pleito. El presidente municipal. Chiapas, ¿por qué han llegado hasta la frontera? Porque, como le decía yo, que hay partes de Chiapas, de México, ¿no? Que sabemos que hay ZLN que se opoderan de nosotros, sus abusivos, nuestras propiedades, nuestras cosechas se aprovechan de nosotros y los zacatean. Les quitan su cosecha. Lo llevan y ya nosotros ya quedamos sin cosecha. Y también aparte de eso, si no lo hacemos lo que quieren ellos, ya nos, se juntan y nos madrean. Venimos a trabajar en el otro lado, a ver si nos podemos pasar, porque tenemos necesidad, por necesidad que venimos. Yo sé que ahorita hay muchos problemas allá de presidentes, están encuestrados los presidentes, siempre andan matando gente. Tierra de Chamula, pero lamentablemente hay mucha violencia. ¿Tienen la intención de cruzar Estados Unidos o quieren quedarse en la frontera? No, todos son solicitantes de asilo, todos. ¿Y igual que los centroamericanos lo pueden hacer? Claro, más que son mexicanos, es el país en donde nosotros debemos recurrir a pedir asilo, porque es el próximo país, el de Estados Unidos. ¿Y ellos qué trámite hacen para pedir asilo? No, es el mismo que todos, sí, de acuerdo a los acuerdos internacionales, cualquier persona que sienta en peligro su vida o que se sienta perseguido, puede solicitar asilo, siempre y cuando sustente el argumento de asilo. ¿Cuánto tiempo tiene acá en Matamoros? Ah, ya llevo, ¿qué? Siete días, siete días. ¿Han estado durmiendo aquí en la calle, en la banqueta? Sí, en la banqueta dormimos, aquí pasamos la noche. ¿Cómo han pasado estos días acá en Matamoros? Bueno, tristemente porque no hay comida, solo podemos sobrevivir por los apoyos que nos dan acá. No hay dinero, no tenemos con qué comprar. ¿Con quién viene? ¿Con su familia? Sí, con uno, mi hijo. ¿Cómo han sido sus días acá en Matamoros? Está duro aquí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por estar, duermen en la calle? Sí, en la calle y por la comida, está caro, pero ahí vamos aguantando. Bueno, el apoyo asistencial se lo estamos dando, las gestiones ante las autoridades, gestiones ante los particulares, porque esta migración así incomoda a ciertos particulares, a los negocios y hay que tratar de hablar y de mediar con los propietarios para que nos den el permiso de poderlos dejar ahí y mediar entre ellos y los propietarios, prometiéndolos que van a haber un orden. Por ejemplo, ahorita están viendo, están haciendo el acejo, o sea, ellos se les trajo escoba y recogedor para que no haya basura y que los propietarios no se incomoden tanto por la presencia de ellos aquí. ¿A ellos también se les apoya con llevarlos a algún lugar para que se bañen con alimento también? Fíjate que estábamos batañando, pero gracias a Dios ayer hablé con el padre Gallardo de la Casa de Migrantes San Francisco de Asís y él muy amablemente ofreció la Casa de Migrantes y ahora en la mañana ofrecieron en un salón de la Iglesia de Guadalupe para poderlos poner ahí. Y esa es mi labor también, de convencerlos de que se vayan para que estén en un mejor sitio. Es necesario, los niños deben estar en un lugar, se deben de bañar, es necesario por la higiene personal. No he podido conseguir los baños, ya hablé con el administrador del puente, me negó la ayuda por ahora, ni quiere que le pongamos baños portátiles, ni los baños, ni las regaleras nos quieren prestar. Entonces, desgraciadamente, no puedo hacer otra cosa por ustedes más que mandarlos a que se vayan a dormir en esos lugares. No encuentro otro refugio donde puedan estar. En caso de que les lleguen el asilo en Estados Unidos, ¿usted tiene familia allá o qué piensa hacer allá si lo dejan cruzar? Tengo conocidos, familiares, pero no familia, pero sí intermedias, ¿no? Entonces, así que vamos a pedir un favor a ver qué hay, qué onda. Vamos a ir a buscar trabajo. ¿En qué quiere trabajar allá? Desde el campo. Solamente sabemos desde el campo.